Nos gusta la idea o no, los fabricantes de automóviles deben adaptarse a los tiempos y por ahora. La tendencia de electrificación parece la dirección que están tomando todos en la industria, a excepción un poco de Ferrari que luego les contaré por qué. Venti planea meterse de lleno a la electrificación. Esto es probable que esté pasando debido a la dirección sin retorno que está persiguiendo la marca que controla esta pequeña empresa, el grupo Volkswagen. El fabricante de automóviles de lujo ha estado bosquejando lo que bien son planes ambiciosos para el futuro, incluida la electrificación del rango completo para los 2026 y una línea completamente eléctrica para los 2030. Algo bueno es que Venti cuenta con el respaldo total del grupo Volkswagen, que ya ha producido varios vehículos eléctricos a través de marcas como Porsche con el Taycan. Audi con el E-Tron y Volkswagen con el ID.3 y el ID.4. Por lo tanto, las soluciones están, por lo que solo es cuestión de integrarlas bajo el espíritu de Bentley. Esto no debería ser demasiado difícil porque si lo opinamos en perspectiva, el Continental GT comparte plataforma con el Panamera, solo en ciertas partes ha sido modificada, por lo que Bentley no tendría mucho problema a la hora de hacer la transición a un ID, ya que el Porsche Panamera está disponible en el mercado común eléctrico. Este paso de electrificación está programado para los 2026, después de cuatro años más. Bentley planea acabar con los motores de combustión interna para siempre y ofrecer solo vehículos de batería. La compañía también tiene planes en el corto plazo, con el lanzamiento de vídeos en el futuro cercano, como lo fue con el Bentayga IV. Y por último, la marca punta convertirse en carbono neutral de extremo a extremo para 2030.